El primer ejercicio de Paranayama es Derga Suama. Y este ejercicio es fundamental para poder continuar. Si no dominas este ejercicio, no vas a poder lograr nada en la vida realmente. Y es el ejercicio que te va a permitir llevar toda tu existencia al siguiente nivel a través del Paranayama. Y el ejercicio es así de simple. Exhala. Y al inhalar, inhala primero poniendo toda tu atención en el ombligo y las costillas que lo rodean. Sintiendo como al inhalar se expande el ombligo hacia adelante y las costillas ligeramente a los costados. Después pones tu atención en el pecho. Finalmente inhalas un poco más. Sientes como llega a la base de tu cráneo. Y expirás. Primero desde tu pecho. Luego desde tu ombligo. Y finalmente desde tu abdomen bajo. La idea aquí es ir sintiendo parte por parte el diafragma. Sentir el diafragma pélvico, el diafragma abdominal y el pectoral. Y sentir como mentalmente tu puedes inhalar una parte, otra, otra y hasta inclusive un poco más. Ahora el ejercicio es el siguiente. Simplemente pon un cronómetro o temporizadora que marque 5 minutos para empezar. Y durante 5 minutos pon toda tu atención en respirar lo más profundo que puedas. Desde el abdomen, ombligo, costillas, pecho, fase del cuello. Retén todo el tiempo que puedas el oxígeno dentro. Sácalo lo más lento que puedas. Y después retén vacío lo más que puedas. Lo normal es que hagas al principio 5 segundos de inhalar, 5 de retener, 5 de exhalar y 5 de retener otra vez. Y esto lo hagas unas... ¿qué quieres empezar? ¿con 30 veces? Pero lo importante es, y sobre todo al principio, que no te enfoques en el número de veces. De hecho, de preferencia que no pienses. Para que aprendas lo que es poner toda tu atención en una función de tu cuerpo. Y apagar el pensamiento para poder convertirte en esa función. Para poder realmente sentir la respiración y sentir el aire. Y como este va llenando milímetro a milímetro tus pulmones. Que se van expandiendo. Y como puedes mentalmente presionar un poco más, inhalar un poco más. Simplemente respira lo más profundo que puedas. Y expira lo más profundo que puedas. Y reten con un... Todo lleno de aire y con todo vacío. Haz esto. Y esto, inmediatamente, si tú lo haces por al menos 15 minutos, vas a alterar tu bioquímica corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que si estás en un ataque de ansiedad. Y tu cerebro está reaccionando. ¿Qué me va a pasar? ¿Dónde está el peligro? Y tú, llevas toda tu atención a tu respiración. Se apaga la parte del cerebro que maquina esos pensamientos. Tu cerebro empieza a decirle al cuerpo que genere químicos que te hagan sentir bien. Y pum, la ansiedad desaparece. Casi por arte de magia. Y esto llega a generar neuroquímicos 10 veces más poderosos. Se ha visto que en algunos casos hasta 100 veces más poderosos que los químicos que se generan en laboratorio. Así que, pues nada, yo te invito a hacer este primer ejercicio. La respiración profunda y consciente. Y bueno, yo quiero invitarte a hacer este ejercicio. La respiración profunda y consciente. A conocer mi libro Apoteosis. El camino del Swami. El cual contiene las 7 liberaciones mentales. Que te van a permitir acelerar tu evolución. Y pasar al siguiente nivel. Y finalmente, pues lo puedes encontrar gratis en Kindle, en Amazon, en el link que te voy a dejar aquí abajo. Para leerlo el día de hoy. O puedes comprarlo en pasta blanda con el otro link que te voy a dejar aquí abajo. También te invito a que conozcas mi página superamind.com Donde comparto mucho contenido para ayudarte a llevar a tu mente al siguiente nivel. Donde vas a tener acceso a cursos y talleres gratuitos. Y donde vamos a estar en contacto para, pues, que empieces a dominar tu mente, tu cuerpo. Y a ser el guía de tu espíritu. Yo soy Jero Cronengol. Mentor ontológico. Y nos vamos para arriba.